Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Barcelona. Perdón, perdón, tengo una duda. Vuestro padre tiene un Goya por Don Juan en los Infiernos, ¿no? ¿Cuándo pensáis darle un hermanito? Las finalistas al Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto de 1999 son Adriana Ozores, Por Cuando Vuelvas a mi Lado. Yo no espero nada, ni a nadie. ¿Con cuántos tienes que hacer? ¿Les metes mano mientras bailáis? ¿O eso lo dejas para el hotel? Me gustaría saber a cuántos te tiras al día, a la semana, al mes. A los que me da la gana. ¿Y por cuánto? ¿Cuánto les cobras? ¿Qué pasa si lo tenías todo planeado, hija de puta? Nina, no insultes. Tú eres igualita que va a Harrington, y tú te aprendiste el texto de memoria a propósito. Coño, que es imposible aprendérselo solo oyéndolo por los altavoces. ¿Por quién me has tomado por gilipollas? Julieta Serrano, Por Cuando Vuelvas a mi Lado. No he visto nada, no sabes nada. ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves con tu casa? Gloria está con tu padre. No digas una palabra ni a ella ni a nadie. Trae el coche. Haz lo que te he dicho. ¡Deprisa! Y María Galeana, por solas. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, el nero y el niño que no se lava se le pone cara de rana. Ahora tiene usted que decir. ¡Crac, crac, crac! ¡Vamos! ¡Diga crac! Crac. ¡Va fuerte! Crac. El Goya, a la mejor interpretación femenina de reparto, espada. María Galeana, por solas. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. Siempre es una extraordinaria emoción recibir un premio de esta categoría. Pero a mi edad es como volver a creer en los Reyes Magos. ¡Vamos! Yo quiero compartir este premio con todas las actrices ya maduritas que todavía no han tenido su oportunidad para que no pierdan la esperanza. Se lo dedico a mi club de fans número uno, o sea, mi marido y mis hijos. Creo que entronizaremos a don Francisco en casa con todos los honores, con una fiesta por todo lo alto a la que estáis todos invitados. Muchas gracias.